La historia nos trajo hasta este punto. ¿Casualidad o destino? Yo le llamaría un simple capricho del algoritmo. En fin, esto es Demente Necrópolis. Con el clon de Víctor Vargas y el mismísimo Jorge Baca. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Advertencia. Este espacio puede contener ingredientes sumamente alterantes para algunas audiencias susceptibles. Se sufiere mantener la discreción y no dejar al alcance de infantes, opinólogos, haters, amargados y gente carente de sentido del humor. ¡Comenzamos! 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 Algo simplemente desechable. Demente Necrópolis. ¡Gracias! La historia nos trajo hasta este punto ¿Casualidad o destino? Yo le llamaría un simple capricho del algoritmo En fin, esto es Demente Necrópolis Con el clon de Víctor Vargas y el mismísimo Jorge Bach ¡Comenzamos! Advertencia Este espacio puede contener ingredientes sumamente alterantes para algunas audiencias susceptibles Se sugiere mantener la discreción y no dejar al alcance de infantes, opinólogos, haters, amargados y gente carente de sentido del humor Bienvenidos a esta Demente Necrópolis A ustedes bienvenidos, nos da mucho gusto saludarles a través de esta plataforma Un gusto verles a los ojos a través de las pantallas inteligentes Y sobre todo a través de interferencia del Instituto Mexicano de la Radio Porque sí, seguimos siendo la resistencia Me acompaña a la distancia Caballero de Mil Batallas, El Hombre Sin Miedo El mismísimo Víctor Vargas ¿Cómo estás, Claude Víctor Vargas? ¿Cómo estás, amigo? Qué gustazo verte esta semana Semana, semana complicada, semana de mundial, semana de partidos rompequiñelas, de resultados inesperados, de que el internet no jale Una semana difícil Sí, chingón porque está de regreso al mundial después de estos cuatro largos años Pero aparte fueron dos años eternos de pandemia y entonces todavía el mundial anterior lo vemos como más lejano Y qué chido que ya está esta gran fiesta del fútbol Y pues sí, lo que le pasó a Argentina, curioso, va a suceder que se le pongan las cosas complicadas a México También esta etapa de festivales acaba de ser el Corona Capital, festivalote Se ve en el Hell and Heaven y todavía hay música para acabar el año Así es, oye, justamente eso estaba yo pensando, que estamos cerrando el año grande Así, grande, con harta fiesta y harta cosa O sea, como dices, andamos de mundial También Alemania tuvo ahí un traspiés La goliza que metió España a Costa Rica Que pues chale pobre Eso fue un mal día para ser costarricense Y pues muchas cosas así del tipo, como bien dicen los festivales con los que estamos cerrando el año Y pues cosas bastante coquetas Oye, y que estamos de mantenes largos porque tenemos un muy gran querido amigo el día de hoy que nos acompaña Yo le voy a abrir la ventana para que se rejunte Nos da mucho gusto, productor de televisión, cuenta chistes DJ DJ Músico Malacopero Músico, baterista Productor de televisión, ya lo había dicho Vende quesadillas Realizador, vende panuchos Realizador Y me quedan unas pinches tortillas de harina bien chingonas Y hace tortillas de harina a mano Nos da mucho gusto recibir y con mucho cariño, un fuerte aplauso a nuestro invitado, Pasto Pastor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¿Cómo estás, Pasto? ¿Cuánto tiempo sin verte, sin saber de ti, de tu persona? ¿Cómo estás, mi Víctor? Bien, güey, qué bueno verlos También al Jorjito tengo un rato de no verlos Según yo, lo último que vi a Vaca fue en su cumpleaños, una vez que me invitó hace como 10 años a... No, no tienes razón A ver en el Imperial, güey Oye, y yo tengo que ofrecer una disculpa pública Porque ya le había ofrecido la disculpa en la semana que le marqué para buscarlo Y tengo que ofrecerle una disculpa porque fui un patán, fui un guiocero, influenciado por malas amistades Y dejé de hablarle a Pasto, me porté como un patán Y el día de hoy lo reconozco Y te ofrezco una disculpa pública, mi querido Pasto ¿Por qué hiciste eso, Jorge? O sea, ¿qué pedo contigo? ¿Sabes qué sucede? Es que hay gente que luego te dice No, pues es que a mí me hizo esto No, es que a mí me hizo lo otro Ay, no, es que es un patán, es un guiocero y es así asado Y entonces uno se sube al tren del ya sabes qué Y se empieza a contagiar por esa malvibro, ¿lo ves? Y después de tiempo me di cuenta que uno tiene que juzgar a partir de su propia experiencia Y mi amigo Pasto ha sido un gran amigo Tocó, ya lo decía hace rato Tocó con su proyecto de DJ una vez en un cumpleaños mío Y sí tiene como 10 años eso Porque fue cuando cumplí 30 y ya tengo 40 Cuando festejamos los cumpleaños Cuando festejamos los cumpleaños Y siempre mi experiencia con mi amigo Pasto ha sido buena Y entonces yo no sé por qué me subí esa estúpida idea de sumarme a la yotez de otras personas En mi defensa, Pasto, yo no sabía de eso que están hablando No, no tienen ni idea No, yo ni sabía Yo andaba preocupado en otras cosas Oye, ¿cómo has estado Pastin? Bien amigos, aquí chambiando, dándole duro tras la chuleta Teniendo nuevos proyectos Haciendo cosas que jamás pensé que iba a acabar haciendo Y estoy como muy contento con lo que está pasando Y con este 2022 que la neta fue un gran gran año Para mí por lo menos Sí, la verdad es que te voy a ser muy sincero Yo recuerdo alguna vez hace tiempo Que por ahí, por amistades tal Y de haberte leído tal vez en redes sociales Me enteré que estabas trabajando y tal Y de repente hubo ahí un tema en un canal De cuyo nombre no queremos acordarnos Porque nos tocó a ambos Este, temas de recortes y tal Y me dio mucho gusto verte en este proyecto En el que estás ahorita, en el de rocabulario Del que quiero que platiquemos al ratito O sea, de verdad me dio como gusto Porque fue así como Ah, ahí está Pasto haciendo cosas Sí, 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 amigo Te recetaron ¿Te rescataron? Me rescataron Sí, güey, pues es que Digo, yo creo que como a todos La pandemia nos pegó bien duro Y este A mí de ir De empezarme a ir medianamente A un poco mejor En el Llega la pandemia Y güey, o sea Hundido en el pango Cancelados proyectos Este Pues empecé Ahí la que realmente Te tengo que agradecer Es a mi mujer Que Pues ahora sí que ya fue la que Agarró el Ahora sí que el timón del barco Y Y órale, a darle Y ya les contaré Hasta hice un Negocio de plantas Con ella En Cocoyoc Porque no sé si viera ya Viviré las plantas Unos meses Y estoy Este Es cuando descubrí que Que el ser humano Tiene que saber Hacer más de dos cosas Ah, claro Ahora eres un experto En botánica Pasto Ahora ya soy un experto En botánica Oye, y te lo dice alguien Yo creo que de los amigos Más versátiles que tenemos Porque ya lo decíamos Al principio de esta entrevista Yo me acuerdo De tus diferentes facetas Ha sido baterista De alguna vez De Lady Bombón Ha sido DJ De fiestas Y de Y DJ residente De algunos lugares O sea, no No, este No un DJ que de repente Ay, que este Ponle play Y tú sabes No, sino ha sido DJ residente De 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 algún bar O de algún Este Espacio De algún club En la Ciudad de México Este Ha sido realizador Ha sido camarógrafo Este Ha sido productor De televisión Ahora también Este Le has entrado A las plantas ¿Qué otras cosas Ha sido mi querido Pasto? Conductor Hace Hace muy buenas Entrevistas Este joven Ahora es conductor Exacto ¿Qué más otras cosas? Cuéntanos Eso de Eso de la conducción Lo prometo que Es de las cosas Que menos tuve En el radar De mi vida O sea Son de esas cosas Que que pasaron Y que Y va subiendo Va poco a poco ¿No? Y Y la neta La neta Les voy a ser bien sinceros Hay veces que la suco ¿Eh? La suco En las entrevistas Ah, bronco O sea O sea, en verdad No es lo mismo Estar atrás Ni estar adelante ¿No? O sea Puedes ser una persona Muy dicharachera Y muy cotorra Y nada más Vete el poquito rojo Mira ¿Qué te dijeron? Oye Pasto ¿Quieres conducir tú? Ay, conducirlo Guácala Fíjate que estoy muy cotorro O sea El rocabulario empezó Porque un día Invité a A Rob Velázquez De los Liquid Fue al estudio Le cayó al estudio Y Ahí donde estamos haciendo Como rocabulario Y muchas cosas más De chamba Es El calor Y Lo que estamos platicando Para nosotros En ese momento Estaba Estaba Cotorro Pero pues O sea Estamos hablando Que cuando decidimos Prender las cámaras Pues ya estábamos En un estado Michael Phelps Este Bien chido ¿No? Entonces Y aparte Ese fue el programa uno ¿No? O el programa cero Y si salió Y lo salió en dos partes Fue largo 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 Y ya cuando lo veo Digo Que oso Que o sea Y He ido aprendiendo He ido aprendiendo Viendo Y eso que Llevo ya mis años En esto Pero ya cuando estás Enfrente Es otro tema Pero Que oso Que oso Porque Que sucedió De malo Pues Porque yo vi Yo vi parte de la entrevista Y pues Terrible no es El festival De la interrupción ¿No? El festival De la interrupción Entonces Alguien dice algo Y el otro Y el otro Y lo mejor de todo Es que pues Obviamente entiendo A la banda Que lo ve Y dice ¿Quién es este gordo Pelón barbudo? Porque si conozco a Ron ¿No? Entonces La banda dice Ya que se calle Ese piste gordo Ya que O sea Me han tirado bueno Pero también mucha banda Me ha tirado buena onda Y hemos aguantado ¿No? Porque Hay unos que me decían Un güey La otra vez estaba leyendo Y me estaba riendo mucho Que me dijo Ah, ese conductor Poco brillante Y la neta leo todos los comentarios O sea No me engancho Ni nada O sea Porque yo he sido parte de ¿No? Creo que yo he sido Un hate Que he intentado Poco a poco Quitarlo De verdad Tengo un par de años Intentando quitar Ese 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 modus De mi vida Ese modus Que de repente sale Con el teclado De tu teléfono Pero pues es que de repente Me ponen al fofo Márquez ¿Cómo no? ¿Cómo no hacer Algún comentario Despectivo Caro ¿No? O sea Pero bueno Tío Poco a poco Lo vamos como corrigiendo Yo creo que Es Si es complicada La conducción Como cualquier otra rama De la Del Del medio Del entretenimiento O del medio musical Porque tienes que tener Cierto carácter Y cierto valor Para Pararte frente a un micrófono Y frente a una cámara Y crear Ir Haciendo la concepción De ese personaje Que va a ir haciendo Pues entrevistas Intervenciones ¿No? Este Va a encontrar la forma De De Interrumpir al invitado Cuando sea necesario ¿No? También Va a tomar el valor De no Este Interrumpirlo también Cuando no sea necesario O sea Es una cosa Yo creo que Como de feeling ¿No? Pero Como bien dices Es Es bien complicado Porque Pues finalmente Estás tú dando la cara ¿No? O sea A lo mejor Como productor O como Iluminador O como camarógrafo Pues aparecerán Tus datos O tu nombre Y los créditos Pero no estás Permanentemente Los 5 O los 15 O los 30 minutos Que dure la entrevista Frente a la cámara ¿No? Y también Pues viene esta A nosotros A Víctor Vargas Y a mí nos ha pasado Que en Vives Latinos De repente Nos hemos entrevistado Alguna banda de metal O alguna banda De hip hop Y aparece los fans De Huesos duros De roer O sea Que son fans Muy Aferrados A su artista Aguerridos Aguerridos Los jueces de hierro ¿No? O sea A mí me pasó Hace poquito Tuvimos la fortuna Y que Me costó mucho trabajo También quitarme El modo fan O sea Ya sabes O sea Con este Alfonso André O sea Haber entrevistado Alfonso André Para mí era como Güey O sea Yo por ejemplo Como Al principio Se platicó Fui baterista Ya lo dejé Este Malamente No tenía yo tiempo Y acabé vendiendo La batería ¿Dónde está tu amigo? Pero bueno Próximamente Me compro Me compro una Por lo menos De alegría Pero Y este Yo también Escuchaba Fácil 11 años 12 años ¿No? Escuchaba Caifanes Mi primer recuerdo Por ejemplo De Caifanes Tuve como La fortuna En el 94 Mi mamá A mi hermana Mi prima Y a mí Nos mandaran A un campamento A Cuba Solitos Güey O sea Con puro mexicano Obviamente ¿No? O sea Éramos como 20 mexicanos 50 franceses Y pues obviamente Cubanos ¿No? Y yo me acuerdo Ir en el camión De los mexicanos Y los mexicanos Un poco más Grandes que nosotros Uno o dos años O sea Échale que tuvieran 14 Iban cantando La de Préstame Préstame tu peina Y peíname el alma La de viento Y yo no concebía De quién era Yo tenía Aún sé Casi 12 ¿No? Y yo decía Ok Y yo ya la cantaba Sin saber quién era Güey Ok Entonces Ya cuando llegué Tu primer acercamiento Con Caifanes Yo cuando Así es Yo cuando llego a México Ya de De ese campamento Pues ya como que Me empecé Como a empapar Más De por ejemplo Ir a mix-up Ahí me quedaba Muy cerca El mix-up De Galerías Guapa Siempre fui Mi rollo De caifanes Pues fue como Lo primero Que yo escuché De Chavito Entre eso Y Maldita Vecindad Porque el baterista De Maldita Vecindad De ese entonces Pacho Medio andaba Medio Queriendo se ligara A mi prima La mayor ¿No? Y entonces Sabía que existía Maldita Vecindad Pero Pero O sea No tenía como Igual como El pedo de Quinis ¿No? Hasta que ya por fin Vas creciendo Y dices Claro ¿No? Maldita y Caifanes Fueron como Mis primeros Aproximaciones Al rock nacional Oye Y en una de estas Entrevistas Que la entrevista Que justamente Le haces a Alfonso Andrade Que nos platicaba No me acuerdo Que Ahí se toca un poco El tema De que de repente Se piensa que Alfonso Es Mamón Así tal cual Mamón Y es todo Y es todo lo contrario Porque Alfonso Padece de timidez ¿No? Y entonces Todo el tiempo La cosa es que Todo el tiempo Cuando tú estás Entrevistando Cuando uno Entrevista a Alfonso Te está viendo Con cara de Híjole Que este idiota Que me va a preguntar Como de mala Ajá Claro Y es que es muy serio Y es muy tímido No es que sea mamón Es miedo de su parte Todo lo contrario Pero Ahí es donde Tiene que entrar El callo del entrevistador Porque si no Te come con la mirada ¿No? Y ni si Y ni siquiera Te está viendo Con desprecio Sino te está viendo Con seriedad ¿No? Ese fue mi mayor miedo O sea Número uno Quitarme el modo fan Número dos Pues la neta Si me Me he de repente Mamado Entrevistas De De otros medios De Canal 11 De Otros podcasts Que entrevistan a Alfonso Y dije Güey Este güey Es un güey mamón Güey Es un güey odioso Güey ¿No? Porque Para empezar Monosílabo Güey ¿No? O sea Evadía ciertas preguntas No se ve No se ve cómodo Dije O sea Entre emocionado Y a la vez Preocupado Y estresado De que Pues como bien dijo Jorge ¿No? Pues güey Puedes quedar Como un Como un menso ¿No? Como un tonto Y este Y lo de menos Es que si quedo Como tonto Pues afortunadamente Tengo El chance De decir Sale o no sale Güey De editarlo Pero Pero O sea Que gacho Que no salga Un programa Con una Con un personaje Así ¿No? Entonces Claro Centré tanto en pánico Que como Una hora antes De que llegara Alfonso De Marquia Kusev Un amigo Un amigo muy querido Vocalista De una banda Que se llama Miro Y él tiene El proyecto Junto con Alfonso De este Tributo a A David Bowie David Bowie Entonces dije Claro Si traigo a Kusev Probablemente El hielo Se va a romper Muy rápido Y va a ser Una plática Muchísimo más Fluida Y amena ¿No? Y este Porque yo Al fin y al cabo Muchas de mis preguntas Iban a ser Modofan O sea No Probablemente No le iba a decir ¿Y por qué Caifán? ¿Y por qué? No O sea El vocabulario Siempre se ha como Caracterizado Bueno Por lo menos Hace un año Que llevamos Se ha caracterizado De esa plática Hacia cotorreo Claro Es como estas entrevistas De semblanza Que es un poquito Platicar de la historia Anécdotas De repente muy cotorras Que nadie conoce Eso es Eso es como lo que yo Realmente Quiero atraer O quiero traer Del vocabulario Unos anécdotas Que a mí me hubiera encantado Saber Del músico De la banda Que a mí me hubiera gustado Entonces como que Intento hilar mucho Que luego hay veces Amigos Que también Cabe mencionar Que luego hay algunos Que se les abre la boca Además Y a mí que me gusta El chisme también Y tú le sigues jalando Claro Entonces así Entre el cotorreo Entre los compas Pues ya me dicen El pastichapoy Ya me dicen Este Este güey El patiño De heladas Ramones Jordi El Jordi del rock Güey Y pues La neta Quieras o no Pues también Uno como que Cuando te Echan esas como Platiquitas Incomoditas Pues es cuando También ves que Que sube El rating Del YouTube Güey Claro Que no le gusta El chisme Y sería Yo creo hasta Pecado no Aprovecharlo Que te estén dando Hilo Y no agarrarlo Pues Tengo una anécdota Muy padre Que la neta Un día Te invito a No sé si se acuerdan De este programa De Telehip Que se llama Los Guaguarones Claro Alfredito Era el vocalista De Mamá Pulpa ¿No? Sí Y este Bueno Y el Chipo Que se fue a Mexicali Y ya se nos adelantó Lo estábamos platicando Que el Chipo Ese güey no está en el cielo Ese güey está en el infierno Pero ¿Se acuerdan del infierno De puro loco güey? En ese infierno güey En ese infierno Está el Chipo Ok Y ojalá Nos toca a nosotros También llegar A esa parte del infierno Y tiene Tiene poquito Que el Chipo falleció ¿No? Un par de años Un par de años Y este Bueno el chiste es que Alfredo güey Se descoce Empezar A tundir A casi Todo el rock Nacional Güey ¿No? Le tocó a Camilo Le tocó a Marcelo Le tocó a Le tocó al Panteón Rococo güey O sea durísimo güey ¿No? Empezó a hablar de Panteón Muy fuerte güey ¿No? Pues también Lo que yo Quería como yo Decía en ese programa Es a ver güey Esto es lo que le pasó A este güey Y le pasó hace años No significa que ahora Piense eso güey Está contando Las anécdotas güey ¿No? Ajá Todos queremos anécdotas Pero cuando cuentan Las anécdotas Muchos se sienten Ofendidos güey ¿No? Y es como ¡Ah! ¿Cómo regulas eso? ¿Cómo regulas eso Pasto? O sea de repente Que se dejen ir Y digas Híjole No sé si esto sale o no sale No Fíjate que también Neta La autocensura Ni la censura Cabe en el vocabulario Güey Ok Si tú eres Tú eres el invitado Se te va a consentir Como el invitado Y si eso es lo que Tienes que decir Bienvenido güey ¿No? Salvo que me digas Que violas niños Güey ¿No? O sea Sí No 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 O sea O sea O sea O sea Tú Hablas Güey Hablas Creo que Alfredito Tenía como O tiene Espero que Lo tenía jugado Cierto rencorcillo Con el panteón Güey Y se dejó ir Y la gente Que me está ayudando En Hacer los highlights Y subirlos a A TikTok Subirlos a Instagram Pues agarraron Ese Ese highlight Güey De De cuando está Tiendo la panteón Durísimo Güey De repente Una lluvia De comentarios Arrobando a Pantón Arrobando a Misael Arrobando a Paquito Barajas Arrobando a Xenca Güey Entonces yo sí En algún momento Dije güey Espero que estos carnales O quien sea Vean que yo no soy Güey ¿No? O sea Claro O sea Él lo está contando Pero también No quiero Esconder la mano También es decir A ver güey A ver Entonces en ese momento Se habla En esa parte Se habla de la chiquis Del queso Y de El charal Güey ¿No? De resorte Y este Alfredito Dice que Panteón Su primer disco O el segundo No sé El que produjo La chiquis Supuestamente Había metido Al queso Y al charal A tocar los instrumentos Güey Porque Panteón No la levantaba Así lo decía Este güey Yo le decía Güey Ya para cuando La chiquis Panteón ya lleva Muchos años O sea Como para no levantarla Esta cabrón Pero bueno Síguele güey ¿No? Y este Se descoció Güey La chiquis Empezó a Igual a A opinar En el En los comentarios De Instagram Luego Arrobó al queso Arrobó al O sea güey Salmo un chisme Así un chisme Durísimo güey Y en eso Veo que escribe Paquito Barajas Güey Y este Y ya Paquito así Como de Güey Si la Si la compran En el Patión Este Ya O sea Empezaron ahí Como Entonces le escribo Le escribo yo A Paquito Le digo Oye güey O sea Estaría bien chido Que vinieras Al podcast Bueno Y este Y El güey Accedió Dijo claro Yo voy Yo calo Y ya Cuando fue al podcast Pues yo decidí Que no era No estaba chido Seguir confrontando Cosas güey Y por eso decidí No preguntarle Acerca de las cosas Que había dicho Alfredo ¿No? Porque Porque también O sea Lo que no quiero Es que el rocabulario Se convierta en el chismerío Del rojo Y que no es mi intención Claro Oye Y que bien Y que bien Hay que saberlo manejar bien Porque como dices El chiste es de que Si alguien Pues suelta La verdad Y es una verdad Que incomoda Pues que sea el espacio Pero que no seas tú O sea Finalmente pues Puede ser una navaja De doble filo ¿No? Claro Porque Al final O sea La relación pública Funciona para traer invitados ¿No? Y entonces Si la relación pública Se da cuenta Que uno es el que Está Acusando Para que salga eso Pues no 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 Empiezan a huir del espacio ¿No? Entonces Claro De alguna manera Alfredo pues acaba siendo Responsable de sus comentarios ¿No? Y luego Alfredito Como que yo creo que se dio cuenta Acabó escribiendo Algo Arrobándolos Como de Güey Si mis cosas fueron imprecisas Este Una disculpa Espero no hayan incomodado Lo que yo estoy platicando Tiene muchos años O sea También como que Fue como de Como que Ya güey ¿No? O sea No pasa absolutamente nada Güey O sea Si son o no son Si eres o no eres No importa Güey ¿No? O sea Panteón Rococó Hoy por hoy Es una de las bandas Con muchísimo más pedorraje En el rock nacional E internacional Güey O sea Tienen su mérito bien duro Son güeyes que también Bien duros Lo que haya pasado Con otras personas Pues ahí se queda Ya no pasa absolutamente nada ¿No? Ya lo pasa lo pasado Dice No pasa nada ¿No? Y Pero el chismecito Si quedó ahí güey O sea Si está Y es Y está Y sí Afortunadamente Alfonso Se portó Tipazo Y güey Pudimos a hacer ese tipo De preguntas De A ver este Alfonso ¿Por qué eres tan mamón güey? ¿No? Y el güey Se empieza a cagar de la risa Güey Dice güey O sea No soy mamón Soy así Soy una persona tímida Una persona que le cuesta mucho trabajo Interactuar con la gente Y yo le decía güey Wow ¿No? O sea Eres una persona que Tocas arriba de un escenario Con mínimo Diez mil personas Enfrente de ti Tínimo ¿Eh? Diez mil personas Enfrente de ti Y que me digas que eres tímido Está muy cañón ¿No? Entonces Este Pues Si paso El Y piteó Fue como de güey Tengo a Alfonso André Enfrente de mí Algo que Te has aventado tiros impresionantes Porque para tener a Patito Barrios Que también es un Un hueso duro de roer Para entrevistar Yo creo que De los más difíciles Fíjate que Con el señor Paco Estuvo muy cotor O sea La gran mayoría De los De los entrevistados En el rocabulario Güey Les escribo por Inbox de Facebook Güey O por O por Instagram ¿No? Es que O sea No me gusta Como decirle Oye Jorge Oye Víctor ¿Tienes el teléfono De Quien sea ¿No? Para yo ya Escribirle directo No me gusta Como ese ¿Por qué van a decir A güey ¿Por qué le andan dando Mi teléfono? O sea No Pero señal De la ciudadano De a pie ¿No? Claro Entonces yo Mi inbox Hola mira Yo soy Pasto Este Me encantaría Por lo general Siempre Sería un agasajo Este Sería un agasajo Poderte entrevistar Les mandamos Como lo que hemos hecho Y con Paco Con el señor Paco Fue igual Le escribí Y a los Cuatro días Me respondió Así tal cual Me dijo Mi carnal Cuando tú quieras Tengo estos días libres Este Lo hacemos ¿En dónde? Le dije En tu casa Está increíble Para que tú no te muevas Fuimos a su casa De personaje Y su Y la plática Que tuve con él Estuvo muy Muy cotorra ¿No? O sea Hablamos de todo Y de nada Este Es un señor Demasiado inteligente Tiene las palabras Correctas Perfectas Tiene adjetivos Muy Muy definidos Hay cosas Que yo no entendía Que me está diciendo Pero Es su callo De profe De la UAM Y Paco Tiene un caló De barrio Impresionante O sea De repente Puede empezar a hablar En un caló Que de repente Dejas de entenderle Claro Y además Además Tiene esa onda De que Si de repente Algo que dices O así No le cae Te lo zorraja La gente Y te dice A ver Chamaco No aparte Espérate Ahí tuve Ahí tuve Ahí tuve Yo estoy diciendo Grossería Si tu va a aparecer En el Imer Disculpame Jorge Que va a caer No tiene la libertad De ser el invitado Hay este Vas a tener Chamba de editar Pero Literal Cagándola Desde 1982 O sea Estoy Con Paco Cuando llegamos Me presenta Una chica Me dice Te presento a Vale Hola Mucho gusto A su hija Espérame Espérame Ya estamos En la entrevista Muy cotorra Y bla 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 Y este Y en eso Él menciona a su hija Dice Mi hija Vale Mi hija Valentina Y le digo Ah claro La acabamos de conocer aquí Y Paco me vuelta Y me dice No Y yo ¿Cómo no? Me dijo No Ella es mi amiga Vale Ella Y yo acá De Te recuerdo No Muy Por el señor Mi respeto Fue un Agasajo Haber platicado Con él Soy muy fan De su trabajo Muchas de las Muchas de las Pláticas que he tenido En el rocabulario Es porque si me gusta El trabajo De las De las personas ¿No? O sea muy Solamente hay uno Que he entrevistado Que ni siquiera Sabía quién es Y ha sido el peor Rocabulario El peor ¿No? Y ahí está Trepado ¿Quién vista Nada más ¿Quién fue? ¿Quién fue? Dime Un morro De Tijona Que se llama Ramón A la banda Ok Y no No funcionó Pues no O sea El güey llega Con su Con su Con su Capucha En ese entonces Nos hacíamos diario Prueba de COVID Ajá Prueba de COVID Prueba de COVID De COVID El güey te la hizo Viste que salimos Todos negativos Y pues el güey Si dio la entrevista Salir con su Este Mascarilla Negra Con su Y pues güey Monosílabo Cabrón Güey ¿No? O sea El güey Platicábamos Y el güey Ah sí Sí Este Tijuana Oye pues Ah sí Güey Duró 15 a 20 minutos La entrevista Porque por lo general Los vocabularios Son un poquito largos Duran Entre 50 y una hora Hay uno de casi dos horas Que fue el de Willy Damas Que también fue un agatajo De platiquita con él Y este Duró 20 minutos 15 minutos Fue como dije Güey no Bye O sea Ya güey O sea ¿Qué le pregunto? Es que Eso es difícil Esa parte ¿No? Cuando de repente El entrevistado A lo mejor No viene como En toda la actitud Y tal Y por mucho Que uno está ahí Dejándose Dejándose las rodillas Entonces no vayas güey Exacto Ya Ya O sea Es que Güey O sea No estamos ya En los tiempos De otro rollo En donde Donde güey Te llevan Los de la disquera A huevo güey ¿No? O de Azteca güey ¿No? Que la disquera te obliga Aquí nadie te obliga a nada Güey O sea Todos muy necesitamos De todos güey ¿No? O sea Claro Tú Tú Eres un músico Te respeto Por ello Y vas Vas a estar en el Ibe Latino Vamos a platicarlo Güey ¿No? Pero esa de Ah 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 Oiga Vamos a música Y regresamos A seguir platicando ¿Les parece mi querido Pasto Pastor? Ah La Vigo Ustedes hagan lo que quieran De su programa Ah 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 Vamos a presentar esto De también una banda Muy querida Que es la Rosana Siega Se llama San Miguel Lo viven y lo sintonizan a través de esta demente necrópolis A través de interferencia del Instituto Mexicano de la Radio No se vayan Ya regresamos con nuestro invitado especial Pasto Pastor Muchachos Tres Dos Y también búsquenos en Spotify Donde simplemente tienen que darle a las Buscan así el perfil de Irresponsable TV Y ahí van a encontrar este programa La demente necrópolis Y otros tantos contenidos que va Que hay en ese lugar ¿No? Y platicábamos fuera del aire Pasto Sobre algunos invitados ¿No? Hablábamos de Ismael Hablábamos del Cha Hablábamos de El Cha estuvo Estuvo El Cha estuvo bien padre Porque Yo Estaba platicando fuera del aire esto De que Cor y Teo Teo El que era baterista de los Liquids Me invitó a la banda que tenía el Ternac Que se llama El Playmobil El Playmobil Project Una banda bien divertida Bien bien divertida Y la última La última alineación que quedó Ya no se vuelve a tocar Hace años Era El Cha en el bajo Germancito Arroyo en la batería Teo y Cor cantando y Liras Y yo en Cratches cantando y rapeando Entonces como que agarré como muy buena onda con ellos Y aparte pues De tremenda admiración A la gusana Y a fobia Para mi fobia Para mi es Si no es que la uno Podría estar en la dos De las mejores bandas de rock mexicano En la historia Totalmente Para mí Sí porque luego dicen Cama Cres Y dame Dejas al Sam Sam Y bueno Hablo Hablo por mí Que el Sam Sam me gusta La neta también Es una rola bien chida Que ahorita se las canto Y este Y Pues bueno Tuve como buena onda con el Cha Y me invitaron a hacer Unos radios En el mes de septiembre En un canal Que se llama Hola Robot En donde salen varios podcasts Hace el estudio de Don Peter Y hacen como radios Que está muy divertido también eso En donde uno de los radios Lo tiene El Muelas de Gallo Que es el vocalista De la banda Bastón Este El güey se fue a su gira En Estados Unidos Con Alemán Y Pues me dijeron Güey ¿Por qué no cubres al Muelas Con el Rocabulario Radio ¿No? El Rocabu Radio Este Bien Bien este Bien creativo Así de Ya sé que gustaba llamar Ya Rocabu Radio Va a prender a los chavos Esto Para la chaviza Ajá Entonces dije Güey Pues estaría muy cabrón Que Que mi Que mi invitado Número uno Padrino De De la saga De cuatro programas En Hola Robot O sea El Cha Güey Le escribí al Cha Pistazo como siempre Mi pasito claro Con mucho gusto Fue Y lo mismo Hicimos un Rocabulario Pero en vivo Como lo que estamos Haciendo ahorita O sea Todo bien divertido Y este Que además Cha Cha es de esos personajes Que yo creo que Tiene toda Y se sabe Todas las anécdotas Sabría si por haber De este universo Del rock and roll El Cha El Cha Es Independientemente De lo De lo De lo No Creativo Bueno Pero más bien Como Como de todo lo que Representa Dentro de la industria De la música De las artes Es de las personas Con ese alto nivel Jerárquico Que es Un gran tipo O sea Es un tipo Que se puede comer contigo Unos tacos De birria En la esquina Hasta en un restaurante Super pop off En En Lomas de Chapultepec ¿No? Y este Y lo que No tienen macho Y lo que le digo Le digo Güey Tú O sea Creo que Eres Mi amigo O cuate Más mainstream Que conozco Güey ¿No? O sea Hablo como de Güey O sea Moderato Simplemente Güey ¿No? O sea Me ha contado Unas historias De moderato Increíbles En donde Dices Guau O sea Esto tiene que quedar Inmortalizado En un documental En lo que tú quieras O sea O en un libro Porque son historias Bien padres ¿No? Historias que Que creemos Que son Otras historias Que solamente creemos Por ejemplo Que Que le pasan Solamente a grupos Negros O sea Toca Ya no queremos Toca No creo que Están así Pero o sea Ese tipo de historias Como Como que dices Guau cabrón Que chingón Güey Y es Y es un tipo Que ha estado En los dos lados O sea Porque También lleva Muchos años Haciendo radio ¿No? Entonces Es Yo creo que Eso es Yo creo que Es de las cosas Que más intimidan ¿No? El que Sabes que El otro El entrevistado Ha estado Del otro lado Y se las sabe De todas Entonces uno No quiere lucir Ridículo A la hora De entrevistar Alguien así Claro Por ejemplo En este canal Que les dio Que se llamaba Hola Robot Que es de mis carteles Mau García Todo empezó Ese canal Con Con el Diablo Con el Diablito Con Carlos Vallarta El Estatopeo Es Lobos Quizá ahorita Ya está en la cotoriza O sea Puro Puro chavo Bien talentoso Y yo dije Güey O sea Yo admiro a mis amigos ¿No? Yo quiero que mis amigos Ahora vean De que el rocabulario Viene con algo cabrón Güey Que les voy a llevar a fobia Bueno no fobia Les voy a llevar a chavo A chavo Ajá Pasamos la puerta Neta Mis cuates Así todo Así como Como el güey Está chavo Porque Mau Que es uno de los Co-co-co-co-co-fundadores Del canal Que les va Les va muy bien El güey es muy Consumidor de convoy ¿No? Cabrón Y pues el chavo Está en convoy Con Con Rulo Claro Y este Entonces como que Todos Es Chá y Rulo El combo Ajá Y Chá Pues Pues destila Buena un disco ¿No? Entonces Pues mis cuates Le preguntaban cosas El Chá se les respondía O Un amigo que también Es Alexis Chacón Que es bajista De una banda Que se llama La Comuna De reggae Una Super bandota Pues es el ingeniero De audio Del canal ¿No? Entonces De repente al aire Platicando de bajos Güey O sea Se volvió como Una charla Y un tema Muy chido Porque también Teníamos a los pitis El club Bueno Los fans La fanbase Del canal Se les llaman pitis Ok Ok Y güey 1500 pelados 1200 pelados Conectados Todos haciéndoles Haciendo preguntas En vivo ¿No? Entonces Se volvió como bien padre ¿No? Se volvió como de Pues güey Esta pregunta está chida Oye O sea O sea No sé Uno le preguntaron Cha ¿A qué huele El estudio Güey? ¿No? O sea Y el Cha Toda madre Dice No Huele a comidita Rica Güey ¿No? Y el Cha Es un gran tipo Un gran gran tipo Y él estuvo en el radio Hemos tenido Hemos tenido Antidop Ahorita tenemos Antidoping La próxima semana El próximo miércoles Salen de María Daniela Lo estamos haciendo Cada 15 días Y cada vez Como que la banda Conoce más el producto Y como que la banda Va más relajada Ya sabe a lo que va Va al cotorreo Hemos tenido a Lisma Hemos tenido a Paco Barrio Termatorce Botellita Hemos tenido a Ah También tuvimos Y que sale hasta Ustedes No sabemos cuándo va a salir Pero va a estar Que me cayó muy bien No lo conocía O sea Conocía a su banda Obviamente Pero a él Con él nunca había cotorreado Con Pascual Reyes De San Pascualito Rey Ok Y Paso cabrón Un gran tipo Sí Algo que Yo siempre pensé Que era una persona Muy seria Y todo lo contrario ¿No? Gran gran tipo Fue también Israel Que también va a salir Después No sabemos cuándo De Belafonte Sensacional Que es una banda Que a mí me encanta Es como Es una banda Que aún no se le hace Tanta justicia Pero ahí va Ahí va Y cualquier Rockero De trayectoria Cada vez que escucho Que recomiendan algo Siempre recomiendan A Belafonte O sea Belafonte es como Esas bandas Bonitas En donde Pues viene como Muy recreado Rodrigo González Este tipo de cosas Que ya las tenemos Un poquito Igual lo han herido Pero sí un poco De paradas Pues de lo que Ya estamos acostumbrados ¿No? De lo que está sonando Ahorita incluso De lo que está sonando Ahorita Y pues hemos tenido Varios Este es un clavado Al canal de Rocabulario YouTube Eso Justo te quería preguntar ¿Cómo Por si alguien De repente Anda extraviado Todavía no sigue No anda metido En esta onda ¿Dónde los podemos Encontrar? ¿Dónde podemos Encontrar Rocabulario? Estamos en O sea Tal cual Los podcasts Largos Grandes El contenido Completo En YouTube Rocabulario Tal cual Póngale Rocabulario Y ahí les va a aparecer Todos los videos De todos los Invitados Que hemos tenido Y Fíjate mi Víctor Que algo muy Encontrar Hace dos Tres meses Cuando Te digo Que yo ya No quería Hacerlo Que decidimos Hacer como Un canal Nuevo Nuevamente Mi mujer Y Este La changa Y Este Hugo Que es como El que me está Ayudando a producir El vocabulario Me molestaban Mucho Diciéndome Wey Tik Tok Tik Tok Tik Tok Tik Tok Yo era Renuente Yo ya no soy De esta generación Tik Tokera No me gusta Que dijiste No le va a gustar A la chaviza No wey Dije wey O sea Wey O sea Los que tienen Los Tik Tokeros Ahí tienen un problema Con un cromosoma Wey O sea Este tipo de cosas Este tipo de cosas Que Este tipo de cosas De De hacer Este Mímica No este Lip Sync Y otras cosas Dices Pero Pues wey Regreso a lo A lo que estamos Platicando Los estereotipos Están de la chingada O sea Yo Era lo que yo veía Cuando ya me empezaba Entrar un poco Al Tik Tok Un día Así tal cual Dije Bueno lo voy a abrir Estábamos en Monterrey ¿De acuerdo? Perfecto Yo estaba muy enojado Porque Yo me consideraba Amigos de algunos Regios Músicos Que incluso Wey Durmieron en mi casa Anduvimos de cotorreo Se trepaban A mi carro Y no ponían Para la gasolina Los pinches Marros Wey Y ahora resulta Que no me responden El chingado teléfono Yo estaba muy enojado Wey Entonces me dicen ¿Cuántas veces En Tik Tok Que ahorita vemos Hace un par de meses ¿No? Que andabas ahí En un departamento Ajá Hace tres meses Sí Aparte No había agua Estaba como La peor crisis De Monterrey Con el agua Ahí andábamos nosotros Y aparte No había agua Nos rentan Un penthouse Muy mamón Pero un penthouse Que a la mera Ahora yo hubiera preferido Una del Infonavit Wey Que nada más tienes Que subir un pinche piso Porque penthouse Es el piso 17 Sin agua Y sin luz Wey Entonces Por ende sin elevador No servía el aire acondicionado Por ende no había elevador Súbete 17 pisos Cargando el super Wey O sea Horrible O cargándote la cubeta Para echarle agua Al escuzado ¿No? No ¿Sabes lo que acabamos haciendo? Íbamos al Seven Que estaba a una cuadra Y comprábamos aguas De estos Galones De agua purificada Y wey Cárgate los 17 pisos Y con eso nos bañábamos No, no, no O sea Yo estaba muy mal Yo estaba El chiste es que Este Hugo Me dice Wey Ábrete TikTok Lo abro Dejo un video X De el chat De Austin TV Lo dejé ahí Nada más subí un video Me acordé Los 3, 4 días Wey Tenía ya 5 mil Suscriptores Seguidores De Twitter 5 mil De nada En TikTok O sea Yo así de ¿Cómo wey? O sea Y ya el video tenía El video ya tenía Creo como Como 100 mil Vistas Cosas que yo no entiendo Cómo lo logras Esto es un A cochintro Me dice Wey Es que TikTok Es el único Cosa que te puede volver viral Por cualquier tontería A partir de ahí Descubrí que TikTok Nos ha ayudado A que La mayoría De los suscriptores Que tenemos en YouTube Han llegado Por los clips De TikTok Oye Y pasa mucho Que Hay una Actualmente Hay una Sobreoferta O sea Si hay muchísimo Contenido Pero yo creo que Diría que el 90% O el 95% O hasta un poco más De pura basura Y entonces A la hora De que se están Generando contenidos Como el tuyo Donde se le quiere Se la papacha Al rock A mí me hace Dándome cuenta De que De que el rock No está muerto De que el rock Tiene esperanzas En este mundo Ante las nuevas juventudes ¿No? O sea Ojalá Porque también O sea También O sea ¿Sabes qué es lo que nos pasa Jorgito? Y yo me uno Mucho a eso Y malamente Estamos ya bien Mal acostumbrados Y nos estamos Convirtiendo En lo que más odiamos Ejemplo Odiaba yo A mi papá O a mi mamá O a mi abuela Que me dijera Es que en mis tiempos Eso sí era música Güey Me estoy convirtiendo En eso ¿No? O sea Porque Porque malamente Ya no busco Güey ¿No? O sea Ya O sea Mi mujer Tiene un juego Para interactuar Con la gente Para O sea Imagínense Si no los conocen Pues ella Para Como para conocerse Siempre Siempre Como juegos Como de Güey A ver tú Este Clon ¿Cuál es la rola Que escuchabas En la secundaria? Ah A ver ponla Y así ¿No? Cada uno va poniendo Como De integración ¿No güey? Como un pedo de integración Dinámica de integración Dinámica de integración Ajá Y a mí ya me brinca Güey A mí ya me dice Ay no güey Ya sabemos Eres el clavado Ya sabemos Ya sabemos Que vas a poner A Pearl Jam A Rush Against the Machine O sea Ya ya Entonces ya me brinca Entonces Malamente Malamente Eh Ya no buscamos Güey Ya estamos viviendo En una comodidad En donde Pues ya tienes tu playlist Y ya no sales de ahí ¿No? O sea De repente Eso es un tema Porque Si de alguna manera Incluso Marca En el momento Que De música No solamente A lo mejor El género De moda Pero Por lo menos Dentro de tu género Dentro del rock Que estés buscando Y actualizando tu playlist De repente Yo siempre he pensado Que es como el inicio De empezar a envejecer No Cañón No nada más Eres gordo Pelón Y tanoso güey Sino aparte Escuchando cosas De hace 40 años Que no está mal O sea No claro que no No está mal Simplemente Pues ya Como que nos da Ese tipo No te vayas Acabo de descubrir Sabes a quién No me da pena Me encantan güey Estos güeyes Que le están abriendo La gira no da En Estados Unidos Más Eh Una bandota de Sonora Nunca jamás güey Madre Qué pinche banda Tan chingona Cabrón ¿No? Y tocan bien macizo El rock güey ¿No? Divertidos Divertidos Dices Qué chingón ¿No? Muy Muy este También muy como De su lugar de origen Güey Tentores de su lugar de origen Güey O sea Güey No te vayas más lejos Son rompeperas Güey Sí claro Me volaron Cuando los vi Güey O sea Dice Qué pedo Con estos güeyes Y son güeyes Que poco a poco Vas descubriendo Pero no como antes Güey Antes descubrías Fácil diez bandas Al mes Güey Estoy casi seguro Y que Y que Es una banda Que está Girando en Europa Y que está girando En varios países O sea Son rompeperas Hay una banda Que dice Que ya es vieja Pero que Que a mí me gusta Que me la enseñó Alfredito De Mamá Pulpa Que se llama La Máquina Vieja Son de Son de Veracruz Creo O sea Poco a poco Otra vez Cuando yo voy Con Con estos güeyes De Hola Robot Güey Y que De repente Estoy en sus radios Yo nada más Estuve en unos radios Para mí Pero luego Me invitan ellos A sus radios Y los mismos Chavitos Los piches Son los que me van Como cultivando De música nueva O sea Por ser tan gana Güey O sea Ser tan gana Me encanta O sea Tampoco es que Los consumas siempre Pero digo Güey Qué chingón está Hay cosas de reggaetón Que me gustan O sea Ya también Ya pasé Ese umbral Tonto Donde dices Yo solamente Soy rock Soy bien Y hacia allá Es donde va la escena Porque Justamente Festivales Como Vive Latino O sea Se están abriendo Cada vez A integrar Estos géneros Y que sean Primordial del festival Y entonces Les va a quedar A estas audiencias De arriba de 30 años Entenderlo O ya no ir A los festivales Tienen estas nuevas Generaciones empujando Y ahora Los festivales de rock Van a ser incluyentes De todos estos géneros Del urbano Y del reggaetón Y de todo lo que pueda De repente Generarle Ganancias A un festival A un festival Tan importante ¿No? Y bienvenido O sea Hay cosas Que también O sea También no es como Ah Bienvenido Todo No Hay cosas Que no me gustan Es un hecho Bad Bunny A mí no me gusta Pero Pero tampoco O sea De DJ El 95% De las cosas Que me piden Es Bad Bunny Como que les digan No Eso no se los pongo No No me molesten Pero los beats Que tiene Bad Bunny Están bien chidos No me gustan Los beats Si me gustan Cabrón Bueno O sea Mi mujer La vuelvo a citar Es una De las grandes Influencias Que tengo Para yo poder Estar Un poco más En forma En el reggaetón Por ejemplo ¿No? En el reggaetón Sale algo Mi mujer ya la está tarareando La está escuchando Y me dice Escúchala güey ¿No? Y ya también Le digo Ah está fea O está buena ¿No? O sea Ahora sí que ella es la que Me lleva Y el siguiente Vamos a tener que invitarte Con tu mujer Mano Sí Pero también Y también Como bien dices Es un ejercicio Necesario Como DJ Porque pues al final No vas a estar Tocando lo mismo ¿No? Y como mucha de esta gente A mí me pasó una vez Con un amigo ¿No? Que me decía Es que me encanta Radiohead ¿No? Y yo le decía ¿Cuál es el último disco Que escuchaste Radiohead? ¿No? Y te hablaban de El Ok Computer Ajá Sí casi ¿No? Es que me encanta El Divens O sea No ¿No? Entonces De repente es válido Estarse actualizando Estar actualizando También incluso Con estas bandas Que te gustan mucho ¿No? Y estarse actualizando Pues ver Qué es lo que está pasando Y como bien dices ¿No? Es bienvenido todo Pero por lo menos Darse el quemón Y decir No ¿Sabes qué? No Órale Tener sorpresas Interesantes Con bandas Y con propuestas nuevas Yo diré que es hasta Un acto de humildad ¿No? Claro El poder estar abierto A nuevas cosas Y evitar el envejecimiento Y finalmente Y finalmente como comunicador Y como entrevistador Tienes que estar Con la oreja prendida Para aprender De lo que venga ¿No? Pero ¿Saben qué? Si está bien triste La neta de todo esto Es que De toda la industria Que está ahorita Mainstream Que está sonando Muy cañón Hay todo menos músicos Y eso está bien Cabrón O sea Tú ves un concierto De Bad Bunny Y no hay ningún Pinche músico Arriba del escenario Si tú vas a ver A Muy pocos Reggaetoneros Tienen a su banda ¿No? Hay Karol G Por eso Máximo respeto También a Karol G Porque Sus beats Están bien chidos Sus rolas Son para morritas Y los morritos También las escuchamos Porque son Ah Soy morrita Acá ¿No? Y trae su banda Pero la gran mayoría No tiene músicos Está bien triste Que la industria musical No tenga Entonces Él es Muy extraño Pero Eh Pues Acá no O sea Lo pasado Y va a regresar Tú de hecho ¿No? O sea Ya no va a regresar Lo más seguro En un muy buen tiempo El CD Que nunca Ahorita el LP Otra vez está como Los acetatos El El vinil está ya Otra vez como regresando Pero solamente es muy de nicho No es para todos No es tan fácil Tener como Probablemente hasta la solvencia económica De comprarse un vinil Güey Es que son carísimos Pero ahí va regresando Poco a poco Pero hay cosas que ya no van a regresar Como las disqueras Gracias a Dios Güey O sea La peor basura Que puede existir en la música Son las disqueras O sea Le pesa que en el jefe Sí Algunos les ayudaron A otros muchos No güey Y la mayoría De las bandas Ahorita Afortunadamente Son independientes Ellos mismos Hacen su merch Ellos mismos En sus producciones Ellos Entonces A esas bandas Hay que apoyarlos En su futuro ¿No? O sea Hay que irlas a ver Hay que ir a Comprarle su playerita Fui a ver a Disidente Hace una semana Al Indie Rock Güey O sea Yo a Disidente tenía Antes de la pandemia Que no los veía Y me volví a inyectar Creo que fue el primer concierto Que fui después de un Del Del COVID Güey O sea Y es una verdadera banda De rock O sea En toda la expresión De la palabra Güey Sonaban brutal Güey Y los fui a ver Me invitaron a verlos Nos fuimos mi mujer Y yo Le quise comprar mi playerita Pero cabrón También Gran queja Güey A ver Señores de rock De De Disidente Y cualquier otra banda Si van a hacer merch Hagan para gordos Güey No todos somos flacos Como ustedes No había XL Cabrón No había XL Güey O sea Pura sacada O sea De flaquito Molesto Güey Es lo único No me pude Pocar mi playerita Ni apoyar Porque ¿Cuál era la talla Más grande Paso? Grande Grande Y mediana Eran las que proveí O sea Si yo me pongo Una grande Me queda de chichero O sea De plano De ombliguera Ombliguera O sea No Qué triste Güey Qué lástimo Ver a un gordo Con una ombliguera Con su playera favorita De disidente Disidente rock Y tío Fuimos a verlo Y estuvo bien chido Entonces Creo que Tenemos que volver A regresar Al origen Algo que me dio Mucho gusto Lo acabo de ver No sé Igual ustedes Que están más empapados Me hubiera encantado ir Tocó ayer Creo ayer Aquí el panteón Con el Alicia Me hubiera encantado ir A verlo La neta Probablemente hubiera estado Hasta atrás Yo O sea Porque si no Es esa parte También Ya de repente Esa parte De ir al concierto De irse a meter Hasta adelante Ah pero bueno En el Alicia Hasta atrás Es casi Es casi lo mismo Sí Claro Pero está Está chido Esta parte Donde el panteón Ha regresado Sus orígenes ¿No? Tomando los boletos Es 600 pesos Pero Es regresar Los orígenes Donde un foro Del tamaño Del foro Alicia Donde ha tocado Desde Manu Chao Hasta quien te imagines Del rock Esos cabrones Hicieron tres pinches Foro Sol Cabro Esos güeyes Pueden hacer lo que quieran Güey Lo que quieran O sea Esos güeyes Donde vayan Es la única banda mexicana Es la única banda mexicana Que ha hecho eso La única Llenar tres foros Sol En Este Continuos ¿No? O sea A pesar de la Y de las circunstancias Como la pandemia Y que se reprogramaron Las fechas Y que fue todo un problemón Porque Este Justamente cuando Iban a festejar Estos shows Se vino la pandemia Y tuvieron que aplazarlos Prácticamente dos años ¿No? Y a pesar de eso Y de todo El panteón La sacó adelante Este Después de la pandemia Y con todos sus fans Apoyándolo ¿No? No hay mal Que por bien no venga Cabro Entonces Ver un panteón Güey En lugares chiquitos Eso mismo Es lo que debemos hacer Todos Regresar a las raíces Regresar a De donde somos Olvidarnos de ese ladrillito Que nos marea a todos Olvidarnos de que Por tener Mil pinches Suscriptores O mil likes O mil Lo que sea Somos Guau Vamos a regresar Entonces Víctor Vargas A 15 años atrás Entrevistando A Pasto En Greta Radio Pidiéndole Camarillo Esa vez Esa vez Estabas tú En una estación En donde estabas tú En entrevista Ese día Que te hablamos Por teléfono No me acuerdo Tuchelas Por lo general Me mandaban Las entrevistas Más culeras Que existían Pero que les dio El yeyo ¿No? A los de la otra Estadística Fueron los que Me cortaron Güey O sea Yo me acuerdo Perfecto Que Tuchelas Me habló Y de repente Ah se pusieron locos Bueno es que para Para aquellos Para aquellos Que nos están Escuchando Alguna vez Hace algunos años Estábamos Hace como 15 años Víctor Vargas Como 15 años En entrevista Con Chucho Y con Chuchelas Y de repente Nos dice Le preguntamos Por Pasto Lady Bombón Lady Bombón Estaba de promoción Y entonces Se repartieron Las entrevistas Pasto se fue A esa estación de radio Y nosotros estábamos Con Chuchelas ¿No? Y le preguntamos Por ti Pasto Y entonces nos dijo Ah soy Tale Marco Y estabas en la otra Entrevista Y nosotros conectamos La otra entrevista Al aire Sí me acuerdo Que Y lo sentimos Al aire Y no Y a los otros No 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 Y fue de humilde Qué fresas Perfecto Oye ¿Qué es de Chuchelas Chavos eh? Tiene tiempo Que no lo veo Tiene rato Que no lo veo Rescatando perritos Nada más Ahorita Andaba rescatando Un perrín ahí Este Porque Pues lo veo En fe Lo veo ahí en las redes Un saludo al Chucho A mí creo que me bloqueó Entonces hace mucho No lo veo Pero me lo encontré Hace poquito A Chucho En unos Y a Hongo En unos 15 años De 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 la bajista De las ultrasonicas De la Roxy Este Lía Que es 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 más Esa hijada Esa hijada De Chuchelas Y Hongo Con sus padrinos Mágicos Cumplió 15 años Y ahí los vi Los vi muy bien Me dio mucho gusto Estuvimos en la misma mesa Casi no cotorreamos O sea Muy poquito Pero me dio mucho gusto Verlos Y pues güey Son parte de mi vida Mis compas Y Pues yo tengo años De no saber de ellos Y me imagino Que les está yendo chido Una ya es mamá El otro güey Rescata perritos Este Y pues Que chido güey Que les vaya reviendo A mis compadres De Lady Mongol Saludos a Chucho Y a Hongo Vámonos Con un poco más de música Vaya Y regresamos Para seguir platicando En esta demente Nequeópolis Los vamos a Dejar con esto De San Pascualito Rey Ah mira Mira Ya que estábamos Platicando hace rato De De Don Pascual Se llama Tecolotes Lo vibran Y lo sintonizan A través de esta demente Nequeópolis No se vayan Estamos con nuestro invitado Especial Pasto Pastor En interferencia Tres Dos Eso que acaban de escuchar Fue Tecolotes De San Pascualito Rey Con la Marisoul Y lo escucharon Aquí en la demente Necrópolis A través de la señal De interferencia Del Instituto Mexicano La Radio Y les quiero recordar Antes de seguir Con la entrevista Del día de hoy Con el programa Del día de hoy Que nos deben Es una obligación Que nos siguen En las redes sociales Ya saben Facebook Instagram También YouTube Búsquenos Como Demente Necrópolis O simplemente Nos pueden buscar Dentro de los perfiles De Irresponsable TV Y poder checar Este y todos los contenidos Que estamos ahí subiendo Y pues ya saben Denle like Síganos Compártanlo Nos han gachos ¿No? Y Hoy Ahora Seguimos con nuestro invitado Que es Pasto Pastor Que Está buena La plática Fue al aire Está bueno el chisme Out the record Está bueno el chisme Out the record Un día Hablando de ese chisme Fuera del aire Me imagino yo Que hay muchas cosas Que a lo mejor No metes Por ejemplo Hablando del Rocabulario Y hablando de todas Estas anécdotas Que de repente Ocurren Dentro de De los programas En vivo Y lo que a veces Se platica Fuera del aire ¿Has obtenido De repente Material Que digas Esto a lo mejor No lo meto Pero estaría bueno A lo mejor Usarlo después No sé Hacer como un Detrás de cámaras Como una bitácora Secreta del Rocabulario Algo por el estilo Tenemos Hugo tiene como Ugore Tiene como La pasión Wey O sea Imagínate que cuando Llega Llega el invitado Por lo general Se le recibe Con una chelita Con un tequilita Con un gallito Nos gusta Tener como Concedida Los rabanes Atenderlo Si quieres Agua mineral Llenamos agua mineral Algo No pasa absolutamente Nada Y siempre Como que Hacemos la Sobremesa Así le llamamos La sobremesa Y platicamos Cosas Por ejemplo Si yo no tengo Como el dato Muy exacto De algo Como que se lo Pregunto ahí Como que Aunamos más En el tema Bla 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 Y Hugo Tiene Voy a Grabarlo Pero jamás Lo sacaría O sea Jamás Lo sacaría Algo Hacia el aire Porque Eso si se me hace Que es una alta Traición O sea Tú lo ves Y lo concibes Como En la confianza Digamos Que te están teniendo De poder A lo mejor Decir ciertas cosas No No traicionar Esa confianza No O sea Imagínate que yo saqué Algo Algo que No estuvo pactado O sea Nos impactemos Cosas en las entrevistas Pero La gente sabe Perfectamente Que fue lo que se grabó Y que no Claro De repente Es más alta traición Entonces jamás Lo haría Incluso yo le he dicho Huguito No lo hagas Porfa No Porque no me gustaría Que se dieran cuenta Porque también Hugo No lo hace Con malicia Es un güey Muy Un güey muy bueno Más bien lo hace Como Para tener En el registro Tal cual O sea Como que A él le gusta Mucho también Ver como Como estamos Relajados Y como De repente Ya en la entrevista Estamos así Pero no Jamás lo haría Y por lo general Por lo general Se borra O sea No es que lo tengamos En un disco duro O en la nube Pero se ha pasado En algunas El disco duro Que vamos a hackearle A pasto Pero no en todas Se ha pasado En algunas No Jamás Jamás pasaría Jamás Eso está bien Pero estamos Platicando De ir a ver Los changos Al sol Los cochapultepec ¿No? ¿Cómo eres Pasto? ¿Cómo eres? ¿Cómo te gusta Revolucionar? La ventaja Es de que Quien te está Refiriendo Ni nos ve Ni nos oye Ni Ni creo que se dé El tiempo Tiene otras cosas Más importantes Aparte pasó Hace muchos años Con todo Con todo Y ya Oye Hablando de hace Muchos años Si tuviera la oportunidad De regresar O retomar Alguna de las cosas Porque lo decíamos Desde un principio Eres creo que Nuestro entrevistado Más multifacético Que ha pasado Por la televisión Por la conducción Por la producción Nacido baterista DJ De todas esas facetas Si tuvieras la oportunidad O llegara El El genio De la lámpara Y te dijera De todos estos Trajecitos Puedes recuperar uno ¿Cuál te gustaría Retomar en algún Momento de tu vida? De todos esos Trajecitos que ya Tienes guardados En el closet Yo que Yo que Oye por ejemplo Te la pasaba re bien Yo recuerdo Te la pasaba re bien Ah no me ayudes Víctor Vargas En MBS Yo recuerdo El diablito Era En el motel Nunca Era la pura diversión Pues sigo produciendo Sigo haciendo Producción audiovisual Sigo generando Contenidos Por ese lado Creo que estoy muy Tranquilo y en paz Estoy muy cansado Por ejemplo De andar Presidiendo la chuleta O sea Porque al fin y al cabo Es un Es un trabajo Muy desgastante Tanto en tiempo Como Güey Hoy tienes Y tienes bien Y mañana No tienes nada Güey Y así te puedes aventar Cuatro o cinco meses ¿No? Sí claro Entonces Yo estoy ya un poco Cansado Yo sería feliz Con mi tienda De abarrotes En provincia Güey Vendiendo Points de guayaba Y caguamas Güey O sea Pero yo creo que Lo que yo Volvería A intentar Sería la batería Es como Nos quedamos a deber Todavía Fíjate Nos quedamos a deber Gracias a Lady Bombón Conocí a muchas bandas Me hice amigos De muchas bandas Los Liquids Entre ellos Los Playmobil Obviamente Son los mismos Pero Gracias a ellos Como que Compecé a conocer Conocí a Memo O Que Memo O Para mí Siempre ha sido mi gurú En este perro Incluso hoy somos Roomies ¿No? Bueno Nos conocimos Nosotros contigo Nos conoce Claro Güey Yo cuando conocí A Jorge Vaca Lo conocí En un departamento Del ex marido De la hermana De uno de mis mejores amigos Güey ¿No? Entonces Ok De Paco Chintro Güey ¿No? Sí, sí, sí Ex baterista Del Instituto Mexicano del Sonido Otro güey Que es músico ¿No? Pero yo a Paco Lo conozco Por otro lado No por Chuchela Sino por mi primo O sea El mundo es como bien pequeño Güey Es un pañuelo Se va como amalgamando Todo güey Y sí Yo a A Lady Bombón Le debo Le debo muchas cosas Incluyendo mi agradecimiento Probablemente No salí De la forma Que tendría que haber salido Pero este Pero O sea Estás tratando Saliste A patadas Pellizcos Y mordidas Pues digamos Que aún nos llevamos Tan bien güey O sea Ya estaba desgastada La relación Un poco Porque digo Chuchela fue mi rumi Honguito Pues siempre ha sido Honguito güey ¿No? Siempre ha sido muy Muy este Especial güey ¿No? Una mujer especial Porque Porque pues Si estaba enojada Estaba enojada Güey ¿No? Y hablarle Y Y creo que Mi salida Güey Fue porque Ya no nos caíamos Tan bien güey ¿No? Me acuerdo que Mi última tocada Fue en el imperial Y yo la neta Ya no quise como Ser parte de ellos Güey O sea Como que yo ya estaba Con mi bolita Llegaba Toqué Me bajé Y otra vez con mi bolita O sea ya como que El convivio Y ellos como que Lo tomaron a mal Y decidieron Meter a otro baterista Sin consultarme Y cuando me entero Pues los confronto Ya me dicen No pues si es cierto ¿Y qué güey? Y ese chingue A su madre Duró años Esa molestia Hasta que un día Nos encontramos Y nos abrazamos Y no pasa nada Güey ¿No? Y chido Y pues creo que Eso pasa Pasa a veces ¿No? Esa parte donde Como dices ¿No? De repente se desgastan Las convivencias O sea la convivencia Se desgasta Tal Y con el tiempo Porque a lo mejor Uno a los veintitantos Treinta Uno anda Intenso ¿No? Y con el tiempo Uno de repente Se da cuenta Que a lo mejor Perdió más De lo que uno ganó ¿No? Con esa Con esa La de Mente Necrópolis Se tomó una vacación Como de diez años Nos tomamos un break De diez años Nosotros Güey Me acuerdo Cómo Jorge Bacca Hablaba bien feo de ti Güey O sea No lo dudo No lo dudo Y lo sigue haciendo El güey Sí Güey Pues es como muy normal Desgaste Está cabrón Güey Entonces Claro Vamos a regresar a la música Por eso yo admiro mucho Por ejemplo La Molotov Güey Claro Cuatro cabrones Güey Que llevan Treinta años tocando Veinte años tocando Y Probablemente Se han agarrado A madratos A mentadas de madre De todo Pero siguen haciendo magia Arriba del escenario ¿No? O sea O sea Por ejemplo Con Molotov no se ve tanto Pero por ejemplo Con Café Tacuba Güey O sea Se ve perfectamente Que no se lleva nada Nadie Ni los hermanos Creo que se llevan ya Güey ¿No? Pero Sí Y cada vez se nota más Que es lo peor No pero por ejemplo Con No o sea Creo que El grupito Es Meme José Lo Y Y que no Siempre Y Rubén Pues la neta Se ve que no Güey Como con Rocco Y los de la maldita Güey ¿No? Este Eso ya si se ve Como bien gacho Güey ¿No? Que dices Puta güey O sea Pues nada más Estás por el Por el Disney Güey ¿No? Ya no por Por el amor a la camiseta Güey ¿No? Entonces Eso es lo que pienso Yo Regreso a lo mismo Güey O sea Nos van al rato A vetar Así A balear Yo creo que pasa que Como cualquier relación humana O sea Después de 10 15 20 30 años Se acaban convirtiendo En relaciones Que pues tienes cosas buenas Y cosas malas Que has arrastrado Por 20 o 30 años ¿No? Ahora estos güeyes Imagínate Han girado por todo el mundo Güey Son güeyes que han ganado Un chorro de lana Güey Son güeyes que se han dado Todo lo que tú quieras Güey Ahora imagínate Nosotros a menor escala Güey Obviamente Por eso admiro a tus camones Güey Porque nosotros a Turbo menor escala Lo que pasó ¿No? Que tampoco fue tan grave Simplemente fue un desgaste Normal De seres humanos Ahora imagínate Tus güeyes ¿No? O sea Por eso es como tan admirable Que sigan como compartiendo Su arte ¿No? O sea Que también Uno tiene que ser muy inteligente ¿No? En ese sentido O sea De Tener mucha inteligencia emocional ¿No? De 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 poder a lo mejor Tener una relación De respeto Sí poderse llevar pesado Y tal Pero Saber y entender La relación Saber y entender Como Que lo que está diciendo A lo mejor No es personal O lo que está haciendo No es personal Y también un poco Más allá Del Del tema De 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 esta cuestión De llevarse pesado ¿No? El tema también A veces de los egos ¿No? Hacer el ego Un poquito a veces A un lado Y decir Bueno Si estoy con este carnal O con este tipo Es porque sé que lo que hace Lo hace bien ¿No? Y Y de Y de regreso también ¿No? Creo Creo que Dijiste algo Totalmente De acuerdo Para que Para que Puede existir Una relación Bien Wey Independientemente Del respeto Que debe De tenerle A cualquier persona Creo que también Algo que se necesita Mucho es la admiración Que debe de tenerle A esa persona Claro Algo que Lo hace muy bien Wey Y que probablemente Tú no lo hagas Tan bien como él Wey Claro Agarrarte de ahí Y decir Wey Este wey es muy bueno Haciendo esto Lo respeto Wey Yo creo que por eso Las bandas Los Rolling Stones Por ejemplo Wey Estoy casi seguro Que esos weyes Se admiran No por Su Su Poco Triglicérido Y colesterol Wey Esos weyes Realmente se admiran Porque saben Que probablemente El Keith Richards Sabe que no va a poder Cantar como Mick Jagger Wey Claro Y Mick Jagger Probablemente no va a tocar La lira como el otro wey Que nadie sabemos Como se llama Wey Pero Y que juntos Les deja Muy buen dinero O sea También Tienes que En esta inteligencia Emocional Como decía Víctor Vargas Pues darte cuenta Que es lo que te conviene O sea Tener un negocio Pero con estos Con estos Compañeros Que admiras O pelearte con ellos Y que el negocio Facase Y dejen de tener ingresos Todos Claro 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 O sea Wey El industria La música Es tan bonita Pero a la vez Tan complicada Que al fin y al cabo Sigue Es un arte Wey Hay unos que no Que la entienden Otros que no Otros lo interpretan De una manera Otros de otra Y pues wey Y que Y que ha pasado Con un montón De bandas Que se separan Y dicen No pues vamos a hacer Nuestros proyectos Por separado Les dura dos años Y se dan cuenta Que dicen Éramos más fuertes Juntos Y se tragan Sus palabras Se tragan Sus rencores Y regresan A hacer el proyecto Juntos Creo que no está Nada mal Wey Que te separes Un ratito Pero Para que valores Pero platicada Las cosas Wey O sea Wey No sé Wey O sea dime que Salvo Salvo Este Wey de panda ¿Cómo se llama este? Pepe Madero Pepe Madero Que lo ha hecho muy bien Podrá gustarme O no gustarme Su música Pero lo ha hecho bien Porque creo que lleva Una directa chida Por parte de Memo Y este Pero Las demás bandas Wey Dime una banda Que el solista Haya durado Más de tres años De solista Wey Claro No hay O sea Al menos Que sea algo Consensuado Y que digan Ah wey Voy a intercalar Mi cosa solista Con la banda En este caso Como los pericos ¿No? Los pericos Que si se separaron De Bayano Y Pudieron retomar El proyecto Y hacer A otro integrante El vocalista Y sobrevivió La banda Tuvieron ese paso De poder sobrevivir Como banda Y fíjate que Si el guitarrista De la banda Que ha estado Toda la vida Se va de vocalista No pasa nada Imagínate Porter Wey O sea Porter Claro Vieron a un wey Y wey Volvieron a resurgir Wey O sea Y bandota Y ahora Otra vez Los grandes festivales Gran admiración También wey Entonces Ya no Estamos en el punto En donde Ah se va el vocalista Se acaba la banda No No wey Probablemente si Pero si la banda La banda es más cabrona Que cualquiera Wey Nadie es indispensable Ahora no es cuando Nos damos cuenta Que nada Y nadie es indispensable Así es Lo de Bayano Está bien triste Porque la voz de Bayano En los pericos Para mí Era como wow Cabronera La banda Claro Pero ahora con este Compadre Con este No me acuerdo Como se llama El guitarista vocalista Que me cae muy bien Por cierto Porque un día lo vi Vi la entrevista No es que lo haya visto Físicamente O sea Bueno Bien Digo Pero Ya vi una entrevista Y fue muy Lo sentí muy honesto Cuando Fue la Fue la ruptura De los pericos O sea El wey dice De repente Bayano se fue No supimos de él Ahora sí que casi casi Así como mi papá No regresó Y Wey Dijo De repente Suena el teléfono De mi casa Lo contesta Mi esposa Llega mi esposa Y dice Wey Tenemos una tocada En un teletón Wey Aparte teletón De Chile O de Perú De algún país Y que quieren a los pericos Que les digo Wey Y que estos weyes Le dijeron Pues dile que sí Pero vamos en el vocalista Wey Y pero Para darle para adelante Wey No Claro Para darle para adelante Sin miedo al éxito Y sobre todo Con esta templanza De que pues Si sucedieron las cosas Pues así tenía que ser Y estar listo Para lo que venga No estar Quitándose Las lágrimas Y lamiéndose Las heridas Toda la vida No O sea Al final O estar viviendo De las viejas glorias Eso también Eso también Está bien feo Vivir de las viejas glorias Por eso nosotros Vivimos en una gloria Permanente Vamos a Más música Y regresamos Esto es de La bruja de Texcoco Rolón Que van a disfrutar muchísimo Porque Siempre disfrutamos mucho Ponernos aquí A la A la bruja de Texcoco Se llama Cheney Los sintonizan A través de esta Demente Necropolis En interferencia Con nuestro invitado Especial Pasto Pastor Regresamos muchachos Tres, dos Cheney De la bruja de Texcoco Lo escucharon aquí En la Demente Necropolis Ya saben A través de la señal De interferencia Del Instituto Mexicano De la Radio Y nosotros Seguimos aquí Con Pasto Pastor Que justamente Fuera del aire Estábamos Hablando sobre Las bandas Y los músicos Sobrevalorados Oye Lo importante Lo importante Es que Estamos grabándolo También fuera del aire Entonces Un material interesante Porque si dice No importa Nosotros no tenemos Escrúpulos Si dice Si dice Cosas interesantes Al aire Dice otras Más interesantes Todavía fuera del aire Siempre la sostendré Está bien O sea No soy chava rock O sea Si podemos Decir cosas No tenemos Que quedar bien Con nadie No hay que quedar Bien con todo el mundo O sea Hay postura Oye Pasto A ver Es que está bien Importante Lo que dice Este Pasto Porque al final Es tener carácter Pues es que es eso También Lo que uno dice Porque uno no es Domingo para caerle bien A todos Claro Y entonces a la hora De que Pues si eres un personaje Que tiene carácter Hace rato Que decíamos De Paquito Barrios Por eso es de que Paco Es alguien complicado De entrevistar Porque tiene mucho carácter Y entonces a la hora De que Tú decías Víctor Vargas Que no le parece algo O que O que estás diciendo Algún idea Te la zorraja en la jeta Te la zorraja en la cara Y no por eso Está sonriendo Y no por eso Te está dando la razón Aunque no esté de acuerdo Si está desacuerdo Con algo Te lo dice Y creo que esa es la parte En la que En la que uno tiene que llegar A la adultez También en el asunto De la conducción Claro Si dice algo Lo mantienes Y no Si llegan y te reclaman No te frunces No te haces para atrás Pero además Paco Barrios Es de estos cuates Que además es Sumamente asertivo Y no te lo dice O sea No es polite Pues No es grosero Pero te lo dice De una manera Duro Asertiva y clara O sea ¿Qué vas a decir? Padre La estás regando Creo que O sea El hecho de también Decir tu punto de vista Cuando nadie te lo pidió Por cierto También güey Pero Pero siempre va a existir El respeto O sea Puede ser que no te guste La banda O el proyecto O la música Que se haga Pero siempre va a existir El respeto De alguien Que lo hace Porque hay más banda Que se la pasa criticando Y no hace absolutamente Nada Que la banda Que probablemente Lo haga peor Lo haga medianamente bien O lo haga muy chido Pero lo está haciendo Y yo siempre A cualquier banda Quien sea Por el simple hecho De pararse arriba De un escenario De una tarima De demostrar Su sentimiento Lo que Lo que Lo que Lo que le gusta hacer Siempre va a tener Mi respeto Y mi admiración Siempre Y probablemente No soy nadie Para que yo pueda dar Como el proyecto De admiración Y respeto A alguien Simplemente Siempre de mi lado Va a haber buena onda Con cualquier músico Con cualquier persona Con cualquier ser humano Que quiera demostrar Lo que quiere demostrar Y siquiera Es demostrarle a alguien Sino hacerlo Ya con eso Gracias Yo creo que Puede a uno No gustarle Pero tiene que uno Respetar las cosas Y lo primero Que te merece A otra persona Es tu respeto Y uno no se la puede pasar Aventando popó Para arriba Y no esperar Que no te caiga O sea Que no te manches Entonces Son importantes Estas dinámicas En las que Digo Me fijo mucho En estos Falsos críticos De música Que de repente Sienten que saben mucho O que tienen la razón Inclusive antes Era muy popular Que las revistas Este De música Se hicieran reseñas De los discos ¿No? Y había Había quienes Destrozaban discos ¿No? Y a mí me parece Que estos críticos De música Pues acaban siendo Algo inservible Porque no están proponiendo No están haciendo nada Como dices Los inicios Los inicios De reactor Fueron así Güey Los inicios De reactor Tenían una madre Que se llama El bildómetro Güey Que era Poner el disco De bildó Hasta abajo Y todos los discos Que le fueran llegando A la estación de radio Que no le gustara Al programador Iban quedándose En esa pila Güey Eso es una mamada Güey Perdón Es una turbomamada Y Y Lo dijo muy bien Este Alfredo Alfredo De Mamá Pulpa Que ahí sí le doy Toda la razón Dice Güey Los de reactor Solamente eran cadeneros Güey Eran cadeneros Para ver Quién entraba Y quién no Güey Toda la razón Güey O sea Fortuñamente El actor se Pulto Fue En la radio Pública Siendo además Que cuando Rector era Órbita El escala De los pilares De la estación Entonces Está bien triste Güey Eso está bien Gacho Güey Porque Imagínate Si entre nosotros Como seres humanos Somos de repente De una forma Ahora imagínate Güey Que una estación De radio ¿No? Y radio pública Se hace Entonces Güey O sea La cabrón Sí ¿Y quién tiene La suficiente Pesto moral Para decir Qué es bueno Y qué es malo En la música Eso me refiero Con los críticos De música ¿No? Porque Finalmente Los artistas Los músicos Siempre lo he dicho O sea Literalmente Se abren las costillas Y se sacan algo De una expresión Hermosa De su ser ¿No? Y entonces Podría ser Que muchas veces Habrá el artista Que no tenga La suficiente técnica O la mejor ejecución ¿No? Pero finalmente Es una expresión humana ¿No? Y entonces ¿Cómo puedes Decir Como crítico musical Qué expresión Es buena O qué expresión Es mala ¿No? O sea Puede ser Que no te guste ¿No? Y entonces Ahí sí O sea Puedes decir No me gusta Pero lo respeto O puedes decir Tus elementos Para decir No me gusta Pero Destrozar públicamente Una obra O una expresión humana A mí A mí No me parece A mí No me parece Correcto ¿No? Totalmente De acuerdo Amigo Así es Todo Tiene que haber Un respeto Siempre Puedes dar Tu punto De vista Y lo vuelvo A decir Muchas veces Cuando yo doy Mi punto De vista Siempre Te pongo Que nadie Me lo ha Preguntado Pero doy Mi punto De vista De algo Más No Digo No 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 Y sobre todo También Esa parte Donde Ese punto De vista O una Crítica Este Basada En Esa Que algo No es bueno Porque no te gusta O sea Entender También mucho Eso Que De repente El crítico En general Esa parte Pareciera Que se le Olvida ¿No? Que el hecho De que algo Sea malo No es porque No te guste Se entiende Que no te lata Pero lo que no se entiende Es que lo taches De malo De malo De maldad Porque no está Dentro de tu gusto Y eso es lo que pasa Mucho Nada más En la crítica Musical También pasa mucho En la crítica De cine En la crítica Literaria En el arte Sobre todo Exacto Que descalifican Artistas Simplemente porque A lo mejor Pues este no me late Perdón O sea Hay una serie De elementos Técnicos Una serie De elementos Dentro del lenguaje O incluso De evolución Que a lo mejor Una banda O un género Puede tener Que digas Bueno a lo mejor Es más Yo creo que es Hasta más humilde Por parte del crítico Pues no le estoy Entendiendo A este artista Entonces Lo dejo de tarea Para el que quiera Consumirlo Y esa parte De repente Es compleja Porque esto Pasa en la crítica Televisiva En la crítica De cine En la crítica Artística En general Y eso Es un problemón De acuerdo amigo Oigan Se nos ha acabado El tiempo Hemos llegado Al final De este espacio Pero Antes que nada Queremos agradecer A nuestro invitado Especial Chulada De persona Los comentarios Más acertados Me gustaría Tenerlo dentro De mi cabeza O sea Una parte Dentro de mi cabeza Que se convirtiera A veces En pasto pastor Para ser ese Duro crítico Pateagente Y que Y que Y que lo hace Y que lo hace Diciendo Este El famoso Ya ha dicho Que mi querido Pastor No me la han pedido Pero pues voy a dar Mi opinión Y eso está chido Para eso Es el mundo actual Para eso Son las plataformas Y creo que Es algo que nos ha Permitido O es un derecho Que no sé Si no lo ganamos Pero Ahora hay esta gran Posibilidad de decir Y expresar la opinión A pesar de que No le gusta a la gente O a pesar que Ni siquiera quieren Escuchar tu opinión Pero Es Parte Creo que De este nuevo fenómeno Y este nuevo síntoma De las redes sociales De las plataformas Y que es necesario Si uno va a dar La opinión Como le has dado A mi querido Pasto Pues tener el carácter Y el valor Para hacerlo ¿No? Esa parte estuvo chula Así de lo sostengo Y aparte Tampoco estoy diciendo Algo malo No yo sé que no No o sea Tampoco Tampoco es como Estoy tirando calabaza No simplemente Algo que Que a mi me gusta Es la música Y siempre la voy a defender Y afortunadamente Y gracias a Dios No vivo de ella Entonces Creo que Se puede dar Hasta un poquito más De credibilidad Por ese tema Porque no quedas bien Con nadie Ni nada Tengo muchos amigos Músicos Muchas de las bandas Que están ahorita sonando Son amigos míos Y cuando me enseñan Algo que no me gusta Se los digo Si no No me lo enseñes ¿No? Entonces Pero La opinión Podrá ser buena Podrá ser mala Podrá tener la razón O no tenerla Pero aquí El valor más importante Es sostenerla O sea El que no No te achiques ¿No? O sea Eso es Yo creo que La cualidad que más me gusta De ti Mi querido pastor Y a eso me refiero O sea Tener Un pequeño pasto pastor Dentro de mi cabeza Que si dices Y expresas su opinión No se No se esté rajando A la mera hora De los guamazos ¿No? Así debe ser amigos Pasto La pregunta del millón ¿Cómo te la pasaste El día de hoy? Me la pasé muy bien amigos Muchas gracias Que se repita Estaría bueno Para pastor Nos he invitado Estaría bueno Estaría bueno Hacer una segunda parte De esta Demetra Necrópolis Cuando quieran En esta edición especial Caramba Cuando quieran Pues Gente bonita Que nos escucha A través de la señal De Facebook Live A través de la señal De interferencia Del Instituto Mexicano De la radio Y la gente no bonita También que nos escucha Ha sido todo por hoy Es un programa incluyente Para también lo hacemos Para ustedes Si no Para los bonitos Y para los no bonitos Se ha terminado Lo que se daba El día de hoy Yo soy Clon de Víctor Vargas Me despido Ha sido un gustazo Compartir micrófonos Evidentemente Con nuestro invitado El día de hoy Pasto Pastor Y con mi amigo Mi amigazo El señor Jorge Baca Amigo despídase Muchas gracias Pasto Muchas gracias Víctor Vargas Cuídense mucho Esto es Y ha sido La Demetra Necrópolis Abrazo a todos fuerte Y por ahí Nos andamos viendo Adiós 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 Adiós